Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar ahora a Marín Pérez Morando, el titular de la Defensoría del Pueblo Local. ¿Cómo estás Marín? ¿Buen día? Buen día Raúl, gracias por tu llamado, me está finalizando el año, digamos, pero bueno, como te decía antes, con una reunión, una convocatoria particular, digamos, ¿no? Bueno, hemos estado contando precisamente a nuestra audiencia acerca de esta reunión donde el tema de la pirotecnia estruendosa era el eje convocante, y en este sentido han participado prácticamente todos los sectores. Sí, sí, el eje fue hecho, porque bueno, en esta época hay una relevancia muy clara que prohíbe toda la pirotecnia del estruendo, inclusive que está vigente a partir del 20 de diciembre la posibilidad de tirarla permitida, digamos, ¿no? La fecha prohibida no existe, hasta el 4 de enero, pero bueno, con estos eventos de la selección, etc., bueno, ya había algunos problemas en la ciudad por falta de control, inclusive por falta de conciencia, que es lo más grave, digamos, ¿no? Como afecta la pirotecnia del estruendo, y distintos ruidos molestos, porque hablamos de otras cosas también acá, ¿no? Que tienen que ver los capos libres, ya las personas que participan en el grupo TEA, no es solamente en este momento, digamos, capaz que se profundiza el problema, hay otras cosas más, por eso, la verdad que yo felicito al grupo de las mamás y papás de este grupo, porque se meten mucha garra, y bueno, por supuesto pudimos, como te decía, que venga el órgano de aplicación, que es la Sociedad de Protección Ciudadana, la Consejal Cuyumilla, porque de alguna manera estamos planteando alguna mejora o modificación de las ordenanzas vigentes, ¿no? Han sido un avance, un poco lo que decimos, pero bueno, que hoy en día, como yo siempre digo, si la Defensoría puede colaborar en cambios colectivos, y no solamente atender el reclamo individual, que sumamos, ¿no? Y por supuesto, bueno, la presencia de Samante Juez Falta, que también, digamos, que de alguna manera es el que aplica o interviene en la sanción, digamos, ¿no? Por eso, digo, que estemos todos los actores, y avanzamos en otras cosas más, sino que tienen que ver con la problemática de esto, porque en los reclamos que hacen ellos hay una ordenanza que está vigente, que en dos días de la semana, en distintos supermercados, bar, restaurantes, se toma en cuenta esa hora inclusiva, digamos, que es, nada, es que creo que hay un comercio importante que ya lo está cumpliendo, que se cumpla algunos requisitos de la ordenanza, bajar el nivel de sonido, las luces, en fin, algunas condiciones para que las familias que participan del grupo TEA puedan ir y participar como uno más, ¿no? Y hay algunos reclamos más, que creo que son muy imposibles de cumplir, como un lugar en alguna de las plazas que ellos tengan, digamos, lo que ellos dicen, una plaza inclusiva, o por lo menos un sector relevitado, los niños, chiquitos, tengan alguna medida de protección, digamos, como algún cerramiento, algo de eso. Esas son un poco algunas de las cosas que hablamos, más de todo lo que tenga que ver con darles una mano, colaborar en la discusión, que todos tengamos conciencia, ¿no?, de a quienes nos divertimos algunos y otros a los que están muy mal, digamos, ¿no? Marín, digamos que esta reunión fue quizás el punto de partida para, bueno, abordar la problemática cocientural que tiene que ver con estas próximas fiestas, pero de paso también avanzar en temas que son de preocupación a lo largo del año. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, la iniciativa tenía que ver con la ordenanza sobre la mitotecnia, pero bueno, la verdad que nos trajimos en la reunión cuatro o cinco temas importantes que tienen que ver con todo lo que va a hacer. Colaborar en el diagnóstico sobre la discapacidad, colaborar de alguna manera en esto que yo te decía, que haya estas plazas inclusivas, que se cumpla, bueno, la ordenanza 85-49, bueno, creo que falta un poquito más de compromiso alrededor de nuestra prioridad de aplicación para que, bueno, no solamente haya un solo comercio, sino en distintos lugares que empiecen a aplicar, digamos, es una hora, una o dos horas, creo que yo quise la ordenanza los martes y los jueves, digamos, y de 14 a 16, y un horario, digamos, que por ahí está, no digo ni muerto, pero es un horario que es cumplible, digamos, ¿no? Que las familias puedan ir con sus hijos a hacer las compras y a tomar un café y... Así que me parece que, bueno, por eso digo, yo la verdad que terminar cuatro semanas, pero el año con esto fue una linda reunión y creo que se fueron las mamás muy contentas porque, bueno, se sintieron, creo yo, escuchadas y, bueno, que no hayamos podido apuntar todo, o no hacer la reunión, me parece que es la forma de laburar, digamos, ¿no? Seguro. Marín, ¿y hay un próximo encuentro ya programado? Sí, nosotros ahora, por ejemplo, ellas, una de las cosas que nos piden es que puedan instalar su stand, ¿viste? Que creo que lo hicieron el día de la infancia y luego hace poco le hicieron un comercio acá, poder participar en algún espacio público, nada, es que las madres y los padres puedan ir con su stand y su bolletería, que hacen con mucho esfuerzo, poder charlar, porque también una cosa que surge en la reunión es que hay muchas familias que no saben que puedan tener ese diagnóstico en algún interés de su familia. No estamos hablando solamente de los niños, en este caso vinieron, que la mayoría son niños de 4, 5 años, sino estamos hablando también de los adolescentes, de personas adultas, que desconoce que tenga este diagnóstico, ¿no? Por eso, y bueno, entonces ahí vamos a colaborar para que en algún evento que se hace durante el verano, a una actividad creativa, deportiva, ellos nada más que eso, puedan poner su stand y contribuir a esta concentración. Los datos que ellos nos facilitan es, en su grupo lo más, de chicos de hasta 10, 12 años, están hablando de más de 70 personas en ese grupo, imagínate vos que hay un universo importante, y hablan de que hay muchas familias que no están integradas en el grupo, o sea que debería haber casi el doble, son diagnósticos, o sea, estamos hablando de la necesidad de tener como definición, nosotros hablamos de una clase, siempre linchamos con que nuestra ciudad sea inclusiva, y estas, yo tomo porque son esforces individuales, hay muchos pulmones que hace la familia, digamos, así que bueno, acercarnos a esta problemática me parece que también estaría nuestra, digamos, de alguna manera en nuestra defensoría. Seguro. Finalmente, ¿cómo son estos primeros días al frente de la defensoría? ¿Cómo te está yendo? Bien, en general creo que bien, digamos, porque, bueno, creo que te dije, ya rápidamente nos tuvimos que poner en los temas, por suerte ya tenemos un diagnóstico de lo que son, por lo menos, en este mes y medio, hace dos meses, de cuáles son algunos de los principales temas, y creo que en todo tiene que ver la gestión, la coordinación, la asociación que hagamos con nuestro poder ejecutivo municipal, digamos, si no, que tengo hasta ahora una buena predisposición, digamos, necesito responsable de las áreas, digamos, no solamente los morreros, sino que, bueno, intentamos canalizar algunos de los reclamos de la defensoría. Yo siempre digo que hay problemas que son complejos, son colectivos, y hay algunos que son individuales, ¿no?, que tienen que ver con un tema puntual de algún vecino, pero bueno, vamos, digamos, alerta a todas las cosas, algunas cosas se han podido encaminar y esas cosas, por supuesto, o no tienen solución o quedan pendientes, ¿no? Pero bueno, vamos a una solución de continuidad, digamos, vamos a seguir, si es, mero, de a poquito, pero, pero por suerte, digamos, hemos tenido, digo yo, la buena reflexión y hemos podido resolver algunas cosas, nada, que estaban pendientes, digamos, ¿no?, que se venían, tal vez, de arrastres. Así que bien, Raúl, la verdad que, que bien, digamos, estamos armando un equipito de trabajo, digamos, y a poquito, digamos, con humildad vamos a poder meternos en los distintos problemas de la ciudad. Bueno, como siempre, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande y que sea un buen año. Bueno, te agradezco mucho, Raúl, y no, y te agradezco a usted porque Seargo también tuvo las opiniones que ya pudieron visualizar su tema, digamos, yo le decía a la defensoría, en eso puede cumplir un rol, porque visualizar los temas que se conozcan ayuda a tomar conciencia. Es muy difícil controlar ese tipo de problemas, por ejemplo, hablar de la pilotecnia, es muy difícil, por más que el ejecutivo municipal ponga 50 sectores, si no tenemos conciencia, y creo que hemos avanzado mucho, porque hace los tres años vos recordarás lo que era para la fiesta, ha bajado muchísimo el nivel con el caso puntual de la pilotecnia. Así que bueno, te mando un abrazo grande y bueno, espero que el año que viene sigamos en contacto y bueno, por supuesto que le agradezco ya a vos y a tu equipo la discusión de los temas. Seguro que sí que estaremos en contacto y estaremos profundizando todos y cada uno de los temas que vayan surgiendo. Abrazo grande. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Bueno, así hablábamos en Mapuchito Noticias con Marín Pérez Morando, el defensor del pueblo de la capital provincial. Hoy inició una ronda de encuentros con la gente del grupo TEA y otro conjunto de vecinos y representantes institucionales para abordar precisamente esta problemática.